¿Qué es la Universidad Nacional de Barranca? Compromiso de seguir trabajando porque la universidad sea el centro que irradie cultura a nivel internacional y mundial, porque la cultura no tiene grupos específicos, sino tenemos que pensar que la cultura es universal. Y en ese camino a la universidad le corresponde trabajar fuertemente para que los miembros de la comunidad puedan hacer su mejor empeño en la generación de nuevos conocimientos, en poder tener una mirada más amplia de lo que significa el progreso para una región y para un país como es nuestro Perú. Estamos ya cercanos a las fiestas navideñas y lo importante es que estamos aquí saludando a la comunidad de Barranca y haciéndoles saber que estos espacios son de la comunidad. Que la biblioteca no es solamente para los estudiantes y profesores de la universidad, sino que sus puertas van a estar abiertas para todos aquellos quienes quieran entrar a la Casa del Saber. Muchas gracias. En primer lugar, una gran emoción, lógicamente que esta inauguración del día de hoy de la biblioteca y del centro de cómputo es importantísimo, porque eso va a complementar al buen aprendizaje del alumno. Para mí, como autoridad el día de hoy, también mencionaba hace un momento que era una ilusión uno como joven, pues esto es una realidad, ya uno como autoridad que se haya podido implementando y que se esté trabajando con visión de futuro, pues es una gran satisfacción. Simplemente que tienen todos en sus manos, que ya solamente depende de ellos, queridos estudiantes, queridos alumnos, depende solamente del esfuerzo que le pongan ustedes para que mañana más adelante sean los ciudadanos que tanto necesita el país, tanto necesita nuestra región y nuestra provincia de Barranca. Es impresionante el avance de esta Universidad Nacional de Barranca, visto que está contribuyendo a la sostenibilidad del licenciamiento, que busca mejor calidad de educación, mayores estudiantes fortalecidos y es parte de la reforma universitaria. Sí, es una articulación diaria, se recibe también asistencia técnica de los equipos del Ministerio de Educación, con el fin de fortalecer y que los proyectos se logren al 100% y esto en beneficio de los estudiantes, de todos los peruanos de la provincia de Barranca y la región Lima. Bueno, antes saludar a todos quienes están viendo este prestigioso programa, ya decirle que la inauguración de lo que es esta biblioteca para mí es un paso muy importante, sobre todo para los hijos de la provincia de Barranca, puesto que vemos que cuenta con todas las comodidades, como para aquellos quienes vienen a estudiar, puedan desenvolverse, puedan desarrollarse y puedan llegar a ser muy buenos profesionales, y por qué no decir el futuro de nuestra provincia. Decirle que veo que esta universidad cuenta con los requisitos básicos, cuenta con todo lo necesario como para que ellos puedan poner de su parte y realizarse en esta universidad. Muy interesante lo que hoy día estamos viviendo, el cual va a permitir que todos nuestros estudiantes de esta universidad puedan llegar al éxito de una mejor forma, llegar a ser personal, profesional, bien formado, y ser el futuro de nuestro país. Sinceramente felicitar a las autoridades de nuestra universidad, porque hemos podido al momento de recorrer estas aulas de la biblioteca y la sala informática, que está acorde a la nueva tecnología y a las exigencias del licenciamiento, felicitar una vez más a nuestras autoridades, porque se está trabajando en bien de nuestros jóvenes estudiantes, y que todos estos aportes van a ser beneficiosos para que, en donde aquí, en la provincia de Barranca, porque eso es lo que necesitamos, el desarrollo. Barranquinos, apuesten por la UNAP, yo sé que hay buenos profesionales, buenos directores, como los estamos observando en esta oportunidad, y que sigan los éxitos en nuestra universidad. Este nuevo proyecto, de hecho, en realidad, a la vez va a ser muy importante para todos los estudiantes, estudiantes de la UNAP, como también para toda la comunidad barranquina de estudiantes, aprovechar esta infraestructura moderna, que tiene, como dijo, bueno, los encargados de la institución, implementaciones de última generación, y, bueno, invitar a los alumnos, como también a toda la comunidad de estudiantes de Barranca, a que sean presentes y aprovechar este proyecto tan importante para lo que es educación en la provincia. Quiero felicitarles sobre todo la gestión que viene haciendo todos los encargados de esta universidad para Barranca, y sobre todo, como ya lo han recalcado, siendo una de las primeras en tener este reconocimiento y licenciamiento. es favorable para la nueva juventud que ingresa a esta universidad poder encontrar esta sala de cómputo y lectura que van a desarrollar y va a ser sobre todo, ¿no?, para conocimiento y mejora de las enseñanzas dentro y tener mejores profesionales dentro de la provincia. ¡Gracias!